Nos vamos a ir al estado de Guanajuato, una explosión que mató a dos hombres en ese lugar podría ser investigada por la Fiscalía General de México. Así lo anunció hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador tras lamentar el atentado ocurrido ayer afuera de un restaurante en la ciudad de Salamanca, donde fallecieron el dueño del negocio y un amigo al estallar una caja. También hubo otro herido.